Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto y en esta ocasión les traigo este nuevo executor que se trata del Cryptic y para esto también el día de hoy les traigo actualizado este executor, perdón, este script que es el Alchemic Hub que les va a estar funcionando para Block Fruit. Si ustedes quieren farmear de todo, literal, este es uno de los mejores scripts autofarm que hay para estar ganando experiencia y farmear de forma segura para no tener ningún problema con este executor que les voy a mostrar el día de hoy que están viendo aquí les voy a mostrar cómo utilizarlo, cómo sacar la key para que no tengan ningún fallo gente así que si no me siguen recuerden seguirme si no les sirve este videíto, no olviden dejar su comentario recuerden que en la descripción de este video dejo cómo descargar las cosas y recuerden que en los comentarios están los links de descarga tanto como del script como del executor para que ganen toda la experiencia que están viendo aquí así que gente, quédense a ver todo el video y ahora sí, vamos a iniciar y bueno, aquí ya tenemos el executor gente, recuerden que deben tener su protección desactivada para que no tengan ningún problema recuerden que si ustedes tienen Windows Defender también tienen que apagarlo ya saben que no les subo ningún archivo que les dañe el PC pero si ustedes no saben del tema ni nada de esto les recomiendo no descargar absolutamente nada ahora bien, recuerden que en la descripción van a conseguir el tutorial de descarga por si ustedes no saben cómo realizar la descarga correctamente de esa forma no van a tener ningún problema, ténganlo en cuenta y bien, aquí tenemos ya el archivo, le vamos a dar clic derecho, extraer aquí y nos va a dejar esta carpeta, dentro de esta carpeta pues vamos a encontrar todos esos archivos y aquí está el cryptic, que les recomiendo que así como yo abran el executor antes de abrir el roblox ahora bien, leamos donde dice get key para obtener una key gratis esto les debe abrir el navegador y bueno, les va a llevar después a una página como esta ustedes lean aquí donde dice continuar aquí bueno, se me bloquean estas páginas porque supongo que no me deja pero aquí nos aparece entre elegir entre loot link y limbersight así que ustedes eligen el que quieran, en mi caso elijo esta opción esperamos a que nos cargue esto y esto es como siempre aquí si se les abren estas páginas son publicidad y aquí lo único que deben hacer es esperar hasta que esto termine como tal esto va a terminar y se va a poner todo en verde y este botón también se va a poner en verde así que es 100% fácil y como pueden ver aquí ya pues terminó le damos donde dice desbloquear contenido y nos llevaría a la misma página donde tenemos que hacer el mismo segundo paso que es prácticamente lo mismo le damos clic acá, elegimos una de estas opciones saltamos la publicidad y ya pues sería pues darle aquí aquí podemos cerrar y vamos a hacerlo de siempre que es esperar a que esta parte aquí como pueden ver ya se desbloqueó le damos el botón y aquí como pueden ver dice que se está creando la key así que simplemente esperamos le damos a continuar y aquí nos da la key le damos a copiar venimos nuevamente aquí control V para pegar la key le damos donde dice check key y efectivamente gente al menos en este paso funcionó ahora vamos a abrir el blockstrap que yo les recomiendo que utilicen blockstrap por lo general estos siempre terminan funcionando en blockstrap mejor que en el roblox de navegador así que tenganlo en cuenta aquí ya estamos en el juego y bueno vamos a pegar aquí un script vamos a entrar aquí a la placa base nada más para ver cuánto ONS tiene así que bien una vez estamos aquí le presionamos a attach aquí se activa este botoncito azul y le damos a execute al script y bien ya ahora al presionar F9 nos tiene que salir esto y aquí como pueden ver nos marca un 99% 82 de 83 o sea prácticamente está full 100% funcional quien sabe que les habrá quedado alguna cosita por ahí que supongo que arreglarán en las próximas actualizaciones para que esté al 100% pero está bastante bueno no tiene sino 7 advertencias así que bueno gente eso ha sido todo espero que les haya gustado cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!